muy buena gente linda cómo están bueno espero se encuentren bien les doy la bienvenida al taller de pili electricidad vamos a trabajar con este taladro eléctrico de la marca bosch 10 milímetros de hobby ya en un vídeo anterior vimos cómo encontrar el problema que el problema que encontramos fue que le faltan los carbones va uno de los carboncitos está gastado así que lo que vamos a hacer es cambiarlo ya compramos los carbones nuevos y este vídeo lo que consiste justamente es eso cómo cambiar los carbones a esta maquinita en el sentido de lo que vamos a hacer es sacar los componentes que llevan el carbón colocarlos y volver a hacer funcionar la máquina van a ver algunas situaciones por ejemplo que vamos a dar ciertos que le pueden llegar a ayudar a resolver ciertos problemas por ejemplo acá puedo notar que en este carbón el resorte es más largo que el original ahora le voy a mostrar bien entonces en lo que va a hacer es que cuando pongamos en su lugar no va a permitir que el carbón ingrese completamente adentro entonces lo que tenemos que hacer es cortar el resorte y eso es lo que vamos a ver en este vídeo así que bueno gente linda empecemos primeramente lo que vamos a hacer es desconectar o sacar el estuche que tiene el carboncito tenemos que cambiar este era el carbón el carbón que habíamos visto en el vídeo anterior o si lo llegaron a ver el que tiene el defecto está muy cortito entonces lo tenemos que cambiar así que desconectamos la ficha vamos a ver que tiene esto una como es un conector que es para este tipo de ficha lo mismo sucede con el carbón que hemos comprado bueno habíamos dicho que a mí me parecía que el resorte de este es largo en comparación con el original vamos a ver y efectivamente de lo que le estoy diciendo entonces qué problema vamos a tener cuando tengamos un resorte largo así bueno ahí le muestro lo colocamos ingresamos en su lugar pero no cierra completamente no no se mete completamente el carbón dentro de su estuche y necesitamos que el carbón entre completamente en su estuche para que el resorte pueda luego empujarlo sobre el rotor así que lo es más así como está no lo vamos a poder colocar así que lo que vamos a hacer es cortar el resorte cómo lo podemos cortar bien vamos a aprovechar el filo de la chapita vamos a buscar el comienzo del resorte que podemos notar ahí tenemos filo de la chapita el comienzo del resorte tratamos de que ingrese sobre la chapita y empezamos a girar y de esa manera con la misma chapita lo que vamos a hacer es sacar el resorte pueden notarlo ahí no es cierto bien entonces más o menos vamos a calcular una medida que podríamos utilizar podemos inclusive valernos del resorte anterior yo calculo que vamos a probar más o menos en ese lugar entonces lo que agarramos es lo cortamos lo volvemos a ingresar y lo probamos es mejor cortar dos o tres veces que cortar una sola vez y que no quede bien ahí podrán notar el resorte empuja pero yo lo que necesito que el carbón se esconda bien entonces necesitamos volver a cortar un poquito más el resorte volvemos a hacer lo mismo buscamos el principio del resorte la chapita vamos a cortar por lo menos tres vueltas más eso es lo que les sugiero cuando van a hacer el corte del resorte vayan cortando por porciones no vaya a ser cosa que corte de más y después tengan problemas volvemos a probar medimos y miren hasta ahí llega así que me falta un cachito más y el resorte sigue empujando para que el carbón llegue hasta el principio del estuche bien volvemos a hacer lo mismo otra vez vamos a cortar un poquito más bueno lástima que volaron los pedacitos por todo lado si no hubiéramos calculado el tamaño que corte como para poder cortar el siguiente aunque podemos calcularlo acá no bueno eso es lo que vamos a hacer bueno mientras tanto vamos a probar nuevamente éste probamos ahí y ahí está gente puede notar espectacular y el resorte empuja buenísimo bien es lo que quería así que bueno ahora vamos a hacer lo mismo con el otro y vamos a hacer lo mismo nos valemos de la chapita para poder sacar la punta del resorte y poder girarlo para que vaya saliendo y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro calculamos más o menos y ahí estaríamos ¿eh? vamos a probar antes de meter la pata vamos a cortar ahí no vamos a cortar más porque no me hace cosa que volvamos a ingresar y faltaría un cachito así que vamos a hacer ese cachito que falta a ver, vamos a calcular bien por lo menos si, unas tres vueltas más o menos ahí andaríamos, vamos a probar esto bien, ya lo tenemos ahí vamos a más o menos probar esperemos que coincida y ahí estamos y empuja bien, bueno, ya tenemos preparado nuestro carbón con los resortes cortados también lo que pueden hacer es sacar este resorte y colocarlo a este es otra facilidad que se puede hacer o sea, otra posibilidad que podemos hacer es sacar justamente eso vamos a ver si lo probamos ¿qué le parece? vamos a buscar el comienzo del resorte no es complicado cambiar el resorte, ¿no? yo estoy haciendo un poquito más de lo que tendría que hacer pero son distintas muestras o distintas formas de mostrarle las posibilidades que tenemos de cambiar los carbones a la máquina este me complica un poquito bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente cortamos ahí vamos a cortar esas patitas porque me están molestando y vamos a usar la chapita de guía para encontrar el principio del resorte ese es el tema tenemos que encontrar el principio del resorte ponerlo sobre la chapita bien, podrán notar que está ahí pero con la uña no lo puedo agarrar y me estoy poniendo nervioso no tranquilo, respiren 30 veces esto es por si quieren hacer este tipo de trabajo vamos a suponer que por algún motivo cortaron mal el resorte le quedó muy cortito no empuja lo suficiente entonces como alternativa tenemos este otra opción como esto ya está gastado no sirve más y estar guerreando como yo estoy haciendo de tratar de sacarlo como lo hice a este lo que podemos hacer es lo siguiente agarramos cortamos el alambre donde está la chapita y lo más fácil sacamos el resorte y hacemos lo siguiente en este vamos a ver si sale por la duda vamos a colocarlo en un lugar donde no se pierda este resorte bien y ahora buscamos el principio ustedes lo pueden notar ahí está acá ahí está bien a ver por alguna forma tengo sombra y llega un momento que se me pierde acá está y también estoy pendiente de que no se me escape la imagen bueno ya saben cuál es la idea que le quiero proponer no es cierto necesito del resorte del carbón viejo abrir la punta no es cierto del extremo el resorte para que pueda ingresar sobre la chapita enroscarlo y de esa manera llevarlo y utilizar el resorte original que traía el carbón original en este carboncito así que lo que voy a hacer es poner en pausa voy a hacer el trabajo tranquilo así ustedes no pierdan tiempo de estar mirando y una vez que lo tengo armadito le muestro por fin ahí lo enganché bueno ahí podrán notar pude poner la punta del resorte ahora lo que hago es empezar a girarlo y que esta pase por el extremo del alambre y entonces de esa manera puedo ir girando y el resorte se debería meter en su lugar no se me cortó bueno lo vamos a soldar bueno gente me río porque todo un tema bueno ahí pude soldar nuevamente el cablecito ustedes pudieron notar que se me cortó todo esto son situaciones que puede llegar a pasar en un taller es prácticamente normal que eso suceda yo en este caso me pasó porque quiero mostrar algo diferente de cambiar el resorte que he cortado por el resorte original para ver qué sucedía y eso es lo que justamente estoy haciendo ahora y vamos a ver qué onda bien ahí ya lo tenemos tenemos el resorte original que traía el carboncito viejo recuerden que esto corta muy bien vamos a probarlo y podemos notar trabaja y mejor todavía porque este ya lo empuja completamente al carbón así que este es el trabajo que voy a hacer voy a hacer también con este voy a utilizar este resorte lo voy a retirar esperemos que no se me corte el cable dame como se me cortó y si no bueno la última como verán podemos hacer la reparación tranquilamente bien tenemos este así que vamos por este este es el carbón original como podrán notar tiene mucho más cuerpo que el compañero el que estaba del otro lado se gastó más qué habrá sucedido la verdad que no sabría decirle pero bueno hay posibilidad de que hayan cambiado un solo carbón en algún momento y bueno ahora se gastó el compañero ¿no? entonces lo que vamos a hacer es como este tiene todavía cuerpo y no lo quiero arruinar no voy a cortar el cablecito como hice ahora sino que voy a intentar sacarlo ahí estamos perfecto y lo vamos a poner al carboncito nuevo que tengo acá vamos a poner el resorte este tipo este resortecito fíjese que fácil me resultó ahora y hace un ratito estuvimos guerreando con este resortecito bueno son dos opciones que tiene que le presento en el caso que ustedes verán que se le hace más fácil ojalá que al comprar venga el resorte original digamos entonces no tienen que estar haciendo este guerreo pero por lo menos si no viene tienen esta opción que les dejo acá en el video para poder solucionar el problema y como verán se me cortó sucedió lo mismo que me sucedió con el otro así que que vamos a hacer vamos a soldarlo perfecto ya lo tenemos soldadito ahí podrán notar le puse una puntita de estaño y vamos a trabajar con el resorte se hizo largo el video se hizo largo así que bueno seguramente en los comentarios ustedes me lo van a hacer resaltar así que bueno mil disculpas por eso pero por lo menos van a tener opciones de cómo resolver un problemita a la hora de colocar el resorte así que bueno gente voy a armar esto colocamos el carboncito y probamos ¿le parece? bien gente linda acá tenemos el resorte colocadito así que ponemos en su respectivo lugarcito y vamos a probar antes de colocarlo y perfecto es lo que quería bien ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es los contacto o la ficha vamos a apretar un cachito para que quede bien apretadito a la hora de colocarlo y procedemos a colocar bien ponemos este perfecto y enchufamos vamos a apretar un poquito porque entra muy flojo así que recuerden esto cuando más apretado está mejor porque de esa manera pasa la corriente fluidamente bien ahí cuesta un poquito y ahí estamos y ahora vamos con el otro vamos a conectarlo entra muy flojito vamos a apretar un cachito que no se nos vaya mucho la presión ahí ahí estamos bueno está costando un cachito ya le vamos a solucionar un problemita ahí estamos perfecto dije yo muy bien y de esa manera y de esa manera a ver vamos a cambiar vamos a cambiar de posición porque hay un contacto acá que tengo miedo que toque con este que toque con este bien, vamos a armar y vamos a probar lo que podemos hacer ya que lo tenemos desarmado es ponerle un poquito de grasita acá a los engranajes entonces de esa manera ya dejamos en condición la máquina perfecto gente linda, bueno prácticamente no hay nada editado del vídeo esto es lo que puede surgir en una reparación en un cambio de carbón podríamos haberlo hecho fácil cortando el resorte colocando y hace unos buenos minutos atrás hubiéramos terminado el trabajo le mostré alguna otra alternativa si hubo algunas complicaciones solucionamos el problema conectamos los carbones nuevos tiene muy buena potencia está fuerte así que pudimos resolver el problema vamos a entregar la máquina a su dueño y bueno gente linda gracias por el aguante nos vemos en el próximo vídeo chau gente linda vamos a entregar la máquina a su dueño Gracias.